Hoy nos vamos de viaje, vamos a ir a Pichilemu y lo que primero tenemos que hacer es pasar a dejar al gordo que está allá. ¿Cierto gordo? Que también le dejaron del apoyo con la manena. Tenemos tres horas de viaje por delante. ¡Uh! Y llevo el drone. Extraordinario. So, let's do it. So, let's do it. ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Este es un clásico absoluto. Me dio sueño manejando y ahora la cara tiene que manejar. Mi amor, quiero que todo el mundo sepa que va el discajampa como copiloto. Y tú como camarógrafo. Grabaste la primera cuestión y nos estaba ahí grabando. Bueno, llegamos al Surflash Punta de la Baja. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Te estoy grabando! ¡Jajajaja! ¡Cejo la congregación! ¡Jajajaaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!